Bueno, vamos a hablar de sucesos, dependiente e independiente Imaginarse que tengo una urna con cuatro bolas rojas y dos bolas verdes, ¿vale? Y hago el siguiente experimento Saco una La miro y la vuelvo a meter Vuelvo a meterla Y saco otra y la miro Bueno, otra o la misma Puede ser que sea la misma Si hago esto, los sucesos son independientes ¿Por qué son independientes? Porque lo que yo saque en el primero no influye en lo que saque en el segundo O si influye No influye Son independientes Entonces voy a hacer un arbolito para ver las probabilidades Primera sacada Me puede salir Roja o verde ¿Cuál es la probabilidad de que me salga roja? Cuatro de seis ¿De que me salga verde? Vale Ahora saco la segunda Me haya salido Lo que me haya salido en la primera Como la vuelvo a meter Las probabilidades no cambian Sigue habiendo Cuatro bolas rojas Y dos bolas verdes ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la probabilidad de que me salga? Roja en la primera Y roja en la segunda Pues cuatro partido seis Por cuatro partido seis ¿Cuál es la probabilidad de que me salga? Roja en la primera Y verde en la segunda Cuatro de seis Por dos de seis ¿Cuál es la probabilidad de que me salga? Verde en la primera Y roja en la segunda Dos de seis Por cuatro de seis Y la probabilidad de que me salga Las dos verdes Es dos de seis Por dos de seis ¿Vale? Da dieciséis Ocho Ocho Y cuatro Partido treinta y seis La suma de los cuatro números Tiene que dar uno Porque es todas las posibilidades que hay Si os fijáis Sumo dieciséis más ocho veinticuatro Más ocho treinta y dos Más cuatro treinta y seis ¿Vale? Está aquí fácil ¿No? Son sucesos independientes Ahora vamos a cambiar Ligeramente El experimento Para hacerlo dependiente Que no lo tienes que copiar Vamos a hacer lo que sea independiente Vamos a sacar una bola Saca bola La mira Y saca otra bola ¿Vale? ¿Qué hago? Ahora Si eran independientes Porque la miro Y la vuelvo a meter Si saco una Si saco una La primera Había cuatro rojas ¿No? Y dos verdes Si saco una roja Ya no te queda igual a una Te queda distinta Porque saco una roja Me quedan tres rojas Y dos verdes Y si saco una verde Me quedan cuatro rojas Y una verde Entonces ya las probabilidades En la segunda Que la saco Son distintas La probabilidad de que sea roja Es Tres de cinco Y de que sea verde Dos de cinco Y aquí La probabilidad de que sea roja Es Cuatro de cinco Y de que sea verde Una de cinco Entonces ya cambia La probabilidad de que sea roja en la primera Y roja en la segunda Es cuatro sextos Por tres quintos La probabilidad de que sea Roja en la primera Y verde en la segunda Es Cuatro sextos Por dos quintos De que sea verde en la primera Y roja en la segunda Es Dos sextos Por cuatro quintos Y de que sea Verde en la primera Y verde en la segunda Es Dos sextos Por un quinto Siempre da Algo partido Treinta Yo no simplifico Para que se vea Para comprobar Carzumarlo Efectivamente me da Entre todas Me tiene que dar treinta Da treinta Muy bien Estos Estos Esos son Dependientes Porque Lo que te salga En la segunda Depende De lo que haya sacado En la primera Dependientes ¿Vale? Voy a calcular una probabilidad En la primera Y en la segunda Por ejemplo ¿Cuál es la probabilidad De que La segunda bola Sea roja? Segunda Roja ¿Cómo sería eso? Francistas Aquí no De que sea roja Puede ser que Salga roja De esta rama O de esta rama Entonces la probabilidad De que la segunda Sea roja Es La probabilidad De que la primera Sea roja Y la segunda Sea roja Más la probabilidad De que la primera Sea verde Y la segunda Sea roja Que sería la suma De estas dos 16 partido 36 Más 8 Partido 36 Da 24 Partido 36 Ahora En la otra Pues no va a dar lo mismo Porque Realmente No es el mismo Experimento La probabilidad De que la segunda Sea roja Aquí Sería Esta Más esta Es 12 de 30 Más 8 de 30 Que sería 20 de 30 Oiga Lo mismo ¿No? Yo he dicho Que no iba a ser Lo mismo Y he mentido Vilmente Esto da 2 tercios ¿No? Sí Y 20 Partido 30 Da 2 tercios Como introducción Vale ¿No? ¿No?